Mi nombre es Rosa Elena Núñez, vivimos en Jamao al Norte y vine aquí en la ciudad de Boca, el cuartel general, para poner una denuncia. Mi hermano Juan Tomás Hernández, ahí le dicen el pavo, quien está desaparecido hace 14 días. Salió de su casa sin rumbo desconocido después de una pequeña discusión que ocurrió dentro de su familia. Desde ese año no sabemos nada de él. Sí, fuimos al cuartel de allá municipal y hemos visitado todas las comunidades rurales de nuestro municipio de Jamao, donde él puede ir, porque él es como un intermediario que hace compra y venta de cero. Localizamos todos sus amigos y no hemos podido dar con su paradero, pero sí pedimos que si alguien sabe dónde está, por favor, se comuniquen con nosotros. El teléfono 849-634-42-107. Acceso sin límites.